Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día, que me abandones Prefiero corazón, que sea esta noche Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor, que me hace tanto amar Y ya después, te pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor, que me hace tanto mal Nadie sabe el bien que tiene, hasta que lo ve perdido Y ya después, te pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace, que me hace tanto mal